Regálale un detalle inolvidable 0,75 euros Compartir una cerveza del chino 0,59 euros Buscar la frase perfecta en Foro Coches 0 euros Te he buscado en todas las mujeres que he amado Encontrar a tu alma gemela cutre no tiene precio Qué bonito, joder Cariño, eres un poeta, de verdad Para todo lo importante, ilustres ignorantes